Qué bueno que ya... ¿Dónde andaba, compadre? Arreglando ahí unos pendientes. Lana perdido. Que sea billete. Bueno, sale batazo profundo. La pelota empieza a caminar. La pelota se va. Se va. Se va y se fue. Tremendo cuadrangular de Mr. Fox que estaba herido con esos dos chocolatotes que le había envilgado Walter Silva. Y con esto parece que los vaqueros quieren regresar al partido, señor Lechuga. Sí, qué clase de batazo aquí de J. Fox. Y te lo decía al iniciar esta transmisión, Armando. A medida que J. Fox pueda batear o lo haga son las posibilidades que Vaqueros tiene de estar en el partido. Mira, aquí nueve por tres la pizarra y la oportunidad en esta parte baja de la quinta entrada. No, no, y fue un batazo con la autoridad porque pegó allá en el letrero ese de color rojo ya. Y blanco, que no puedo decir de qué banco es, pero creo que es de Banco de México, pero bueno.